Hola, Donto Bloggers, bienvenidos a un nuevo video. Vean a quién tengo de invitada, el Dr. Ernesto Rincón, que es una superestrella de Internet, no solo por su fashionismo, sino por su trabajo. Tu trabajo habla por ti, eres protesista bucal, implantólogo, y haces unos diseños de sonrisa increíbles y estás en Irapuato, Guanajuato, México. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, doctora, muchísimas gracias. Estoy súper feliz porque me hayas tomado en cuenta para invitarme aquí contigo. Feliz de estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que sé, y espero que les guste y que les sirva en algo, que les aclaremos algunas dudas. Platícanos un poquito de ti, de tu trabajo. Te encanta hacer diseños de sonrisa. Eres experto en el tema que vamos a hablar hoy de Carillas. Sí, mira, la verdad es que es uno de los temas que me gusta más porque soy de una idea de que más que un diseño de sonrisa, cambiamos vidas, manejo mucho esta parte psicológica, esta cuestión de cómo podemos hacer sentir a las personas, que no solamente vemos dientes. Entonces, a mí me gusta mucho, aparte me encanta, como tú dijiste, todo esto del fashion, del stylist, y yo me guío mucho en la personalidad de las personas, en la forma de su cara, o sea, lo veo como un complemento a todo y no solamente como algo bucal. Y creo que eso es como un plus que me ha ayudado bastante hasta la fecha. Y la verdad es algo que yo creo que son los tratamientos que más disfruto hacer. No, que te sigan en Instagram, es como dr.ernesto rincón, y todos nos fascinamos con los antes y los después, y cómo cambias vidas, y cómo se van felices los pacientes. Somos fans de tu trabajo, yo también. Ay, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que, digo, en esto de las redes, tú sabes que muchas veces, la mayoría de las veces, creo yo que este del antes y el después es lo que más les impacta a las personas. Y por eso me empecé como que a enfocar, porque yo, pues, ya tengo rato en las redes y veía que me funcionaba, que me funcionaba un poquito mejor. Entonces, empecé a hacer esto y empecé a agregarles como un poquito de fotografía artística. Ya a partir de ahí los pacientes me dijeron, ay, sí, yo también quiero salir. Y les empecé a tomar sesiones de fotos. Entonces, hacer como este cambio 360, que a ellos y a mí y a todos les ha encantado. Sí, además eres profesor. A ver, platícanos, eres maestro. Sí, mira, llevo seis años dando clases. Doy clases en licenciatura y en posgrado. También doy clases en prepa, pero para los que van a ser técnicos dentales, porque también soy técnico dental. Ah, ok. Entonces, estoy ahí, justamente donde estudié, tanto en la licenciatura, en la prepa y en el posgrado. Estoy en los tres lugares donde yo estudié. La verdad es que me encanta enseñar. Es algo que también me gusta mucho. Siento que es como algo apasionante dejar un granito de arena en cada persona. Y luego, ahorita ya me da gusto ver personas que les di clase así de mis primeros alumnos y ver cómo han evolucionado. La verdad es que digo, guau, para los que llevan dando clases tantos años y ver esa evolución en las personas, la verdad es que es algo increíble. Sí, sí, sí. Dejar como ese granito, lo que uno pueda enseñarle a otra persona es increíble. Por eso me encanta que estés aquí, a ti que te gusta tanto impartir el conocimiento y compartirlo sobre todo. Así es que me da gustísimo que estés en Adontoblog y nos vayas a hablar de carillas. Claro que sí, que es un tema que yo creo que hoy en día está súper de moda realmente y me enfoqué mucho tanto en la parte como dental y como en la parte que pacientes puedan ver el video y que se disipen muchas dudas que llegan conmigo y que a veces yo les digo, no, es que eso está súper equivocado. Entonces, para aclarar un poquito acerca del tema. Sí, me parece perfecto. Empezamos cuando quieras. Estás en Irapuato, ¿verdad? ¿Tu consultor? Estoy en Irapuato, aquí tienes tu casa, lo que necesites. Aquí es donde doy consulta. Ya también pues ya tengo un buen rato viviendo aquí, pero yo realmente soy de Morelia. Ah, ok. Ya, ya, ya. Pero bueno, pues cuando tú me digas, doctora. Empezamos cuando gustes. Empezamos. Perfecto. Pues hoy les vamos a platicar un poquito de lo que son las carillas. Y bueno, como introducción, ¿qué son las carillas? Muchas veces las personas hasta ya reconocen este término y ni siquiera están seguros de lo que es. Y es un tratamiento de restauración que consiste en sustituir o reposicionar el esmalte con una fina lámina, ya sea de cerámica o de resina, que queda íntimamente adherida a la superficie de los dientes. Obviamente esto nos va a ayudar a cambiar forma, tamaño, color, en diferentes situaciones y nos va a ayudar, en lo que yo siempre me enfoco mucho, en la cuestión psicológica con los pacientes. Ok, con esto, por eso siempre me gusta a mí empezar con estos términos, antes de hablar de carillas y demás, me gustaba empezar con qué es estética, porque esto va siempre súper de la mano y Sidney Kina nos dice que es una rama de la ciencia que trata, estudia y contempla la belleza en la naturaleza y el arte. ¿Esto por qué nos importa? Porque siempre decimos, ah, es que eso está súper estético. Sí, pero ¿estético para quién? Y es donde viene esta otra parte que me gusta mucho también mencionar, que es la belleza. Y la belleza, Donald Simons nos dice que se encuentran las adaptaciones del observador según su perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí lo que es muy bonito, a lo mejor para ti no. Entonces yo siempre que les doy clases a mis alumnos les digo, yo creo que tuviste un novio que en su momento dijiste, me encanta, es lo más guapo del mundo Brad Pitt y pasan los años, terminan y demás y dices, no, nada que ver, ¿no? Porque entran muchas cosas de situaciones y contextos que nos hacen modificar o esta belleza que nosotros sentimos. Entonces cada vez la belleza, o sea, también por eso dicen que todos somos bellos en los ojos de alguien. Entonces esto es algo súper importante, porque por ejemplo a mí también me encanta la patología bucal. Y luego yo veo unas fotos y digo, mira qué bonito tu humor. Y yo sé que si alguien más la va a decir y dices, no, qué horror. Entonces esto es a lo que me refiero con belleza. Y a mí por eso me gusta mucho platicar con los pacientes y decirle, ok, o no llegar. Es importante como no empezar a atender a alguien y tener como un molde ya para todos y decir, ah, sí, te voy a hacer carillas y punto. No, oye, pues hay que investigar qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gusta. A lo mejor a mí me tocó atender una paciente que tenía un diastema. Y me dice, es que me quiero poner carillas. Y me dice, pero no me quiero quitar mi diastema. Y le dije, ok, está bien. Mientras no alteremos algo funcional, yo estoy de acuerdo en que tus características. Me dices, ¿qué es lo que me hace ser yo? Me dijo, y me quería poner, pero pues me lo querían cerrar. Y le dije, no, si a ti te gusta, ¿cómo te ves así? Eso es tu decisión. Entonces esto a mí es algo de lo que a mí me gusta, porque al final de cuentas los pacientes son los que se van a ver todos los días. Y hay que platicar con ellos y ver. Siempre yo les digo, ok, vamos a hacer una propuesta con lo que yo considero que se te va a ver perfecto, que se te va a ver increíble. Y vemos como que las necesidades que tienes y hacemos un match con la idea que tú tienes. Porque muchas veces también es como vamos y me dices, ay, sí, me quiero arreglar el cabello como fulanita de tal. Igual. Y dices, sí, pero pues a lo mejor tu tipo de rostro no te queda, ¿no? Pero entonces hacemos como este tipo de juego y de equilibrio entre lo que piensan ellos y lo que ya con la experiencia que adquirimos podemos ofrecerles. Entonces por eso a mí estas dos definiciones se me hacen súper importantes siempre que hablamos de estética en el sector anterior. Ok, entonces hablando de carillas, vamos a encontrar dos tipos, las directas y las indirectas. Las directas, las que hacemos en la boca del paciente y las indirectas, las que hacemos en el laboratorio. De las directas vamos a tener que son de resina y podemos encontrar dos técnicas que son las inyectadas y las estratificadas. Funcionan, sí. Todos son candidatos, no. Tienen los mismos beneficios que las indirectas, tampoco. Eso es algo importante y que actualmente esto se hizo muy común de la gente hablar de un diseño de sonrisa. Sí, pero ¿sabes lo que es un diseño de sonrisa? No. Y lo primero que nos ponen es, ¿cuánto cuesta un diseño de sonrisa? Y tú dices, ¿es que no vendemos pan? O sea, es algo que tenemos que revisarte, tenemos que ver tus necesidades. Entonces, estas son las famosísimas carillas directas o carillas de resina o que mucha gente se empezó a enamorar porque es que no hay desgaste. Sí, pero no todos son candidatos a este tipo de restauraciones sin desgaste. Y durante menos no también. Claro, exactamente. Entonces, mayor mantenimiento. No nos van a durar tanto tiempo. No cualquiera es candidato. Entonces, por eso lo tenemos que analizar súper bien. Tenemos las indirectas, que son las que hacemos en el laboratorio. Y existen diferentes técnicas de elaboración. Que si prensadas, que si por CAD-CAM, las que son feldespáticas. Entonces, esto también es como importante saber nosotros como dentistas qué tipo de elección de fabricación vamos a elegir para las características de nuestro paciente o lo que buscamos. Entonces, estos son como generalidades de los dos tipos de carillas. Obviamente, las indirectas sabemos que nos van a durar muchísimo más tiempo. Van a tener un mejor acabado y pulido. Para mí, en lo personal, a mí me gustan más las indirectas. Hago directas, sí, pero muy pocas. Y muy selectivo con el paciente. O sea, un paciente que real tiene una higiene increíble. Que de verdad es súper cumplido con sus revisiones. Que es candidato funcionalmente. ¿Por qué? Porque es bien fácil decirte, sí te las pongo. Pero si no está funcionalmente bien. O sea, su mordida y demás. ¿Qué va a pasar en un mes? Se me rompió esta. Se me rompió lo otro. ¿Y qué van a decir? Pues yo que yo las puse mal. Y realmente, pues, ¿qué fue? Pues mi mal diagnóstico. Y saber que ese paciente no puede tener este tipo de restauraciones directas. Entonces, eso para mí, también hacer restauraciones anteriores. Para mí, lo más importante de todo siempre es el diagnóstico. Yo creo que en general, en nuestra profesión, el diagnóstico es lo más importante y la base de todo. Ok, ¿cuándo podemos hacer este tipo de restauraciones? Cuando teníamos anomalías de forma, anomalías de tamaño, de color, restauraciones de gran proporción. Pequeñas correcciones de posición en los dientes y en erosión. En erosión es un tema que a mí, la verdad, me encanta hablar de erosión. Porque hay muchas alternativas para estos pacientes que tienen erosión, ya sea por química. O sea, la erosión es química, pero ya sea por refrescos o sea una erosión intrínseca. Entonces, es un tema súper padre. Pero también aquí entran las restauraciones con carillas. Porque muchas veces vemos estos dientes erosionados tan grande que decimos, no, pues hay que hacerle endodoncia y una corona. No, podemos resolverlo con carillas. O sea, la tendencia hoy en día es hacer este tipo de restauraciones de mínima invasión. Entonces, contraindicaciones. Van a ser muy pocas. Oclusión inadecuada, posición inadecuada y caries de higiene dental precaria. O sea, que son pacientes que no tienen una buena higiene, pues no le vamos a poner una restauración. Yo siempre les digo, la base del éxito de un tratamiento protésico es una buena salud periodontal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo puedo dejar mi carilla perfectamente sellada. Y si el paciente no se lava, pues al final de cuentas se le va a caer el diente. Pero mi carilla va a quedar perfectamente pegada al diente. Entonces, por eso se me hace como que esa frase tan importante como de que pues lo básico es lo periodontal. Sí. Y que creen que las pones y ya. O sea, ya no tienen que limpiarlas, no tienen que tener cuidados especiales. Exacto. O sea, muchas veces piensan realmente que ya me puse mis carillas y pues ya tengo los dientes blancos, están lisitos y pues ya ni me los lavo. Y no es como tener tu diente natural. O sea, lo tienen que entender. Claro, exactamente. Si es diferente. Una higiene mayor. Una higiene mayor, exactamente. Un mayor cuidado. Hablando un poquito de esto que mencionábamos, esta famosa palabra que se hizo tan famosa viral por todos lados, el diseño de sonrisa. Todo el mundo piensa o los pacientes, la mayoría de los pacientes piensa diseño de sonrisa que es un tratamiento. A mí me escriben todos los días. ¿Cuánto cuesta un diseño de sonrisa? ¿Cuánto cuesta un diseño de sonrisa? Ok, lo explicamos. El diseño de sonrisa no es un tratamiento. Son un conjunto de tratamientos que es personalizado a cada caso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un caso. ¿Qué vamos a diseñar en este caso aquí? ¿Qué vemos? Pues bueno, vemos que tenemos agrandamiento gingival. Este paciente terminó con ortodoncia. Vemos que tenemos por ahí un diente que está pigmentado. Entonces, obviamente que ahí le hicieron un endodoncia y pues el diente se pigmentó. Entonces, para mí, mi diseño, ¿qué fue lo que hice? Ok, en este paciente yo recorté mi encía para empezar, hice un aclaramiento interno, hice la selección de mis restauraciones en ese diente que está tan pigmentado, pusimos una carilla con una baja traslucidez para que no pase la luz. Entonces, y no se vea oscuro el diente y poder resolver lo que necesita este paciente. Entonces, esto es el diseño de sonrisa. O sea, es algo personalizado a cada paciente. Entonces, no es como que yo te diga, sí, te cuesta cinco pesos un diseño de sonrisa. No, porque a lo mejor tú no ocupas todo esto y tú te quedas con esa idea. Por eso yo siempre tanto hincapié en que primero hay que hacer una valoración para poderte dar un presupuesto. Totalmente. Y diseño de sonrisa se refiere nada más a la porción que se ve, como la parte anterior, a la parte cuando tú sonríes, lo que enseñas, ¿verdad? Exactamente. A eso nos vamos a referir. Y aquí es, por ejemplo, pongo esta imagen de este caso que me gusta mucho, que se ve un cambio súper grande. Y es un diseño de sonrisa, pero es un removible. Ok. Es un removible. Entonces, ahí fue una paciente que tenía, que tuvo labio y paladar hendido. Entonces, tenía ausencia de varios dientes. Los pocos que tenía, los tenía en estado periodontal muy deficiente. Hicimos un removible. Y esto, si yo se le digo, ¿alguien es un diseño de sonrisa? Sí es un diseño de sonrisa. Y ni siquiera es con carillas. Entonces, por eso me gusta como que aclarar este punto para que lo entiendan. O sea, mucha gente me dice, guau, se ve bien padre, ¿cuántas carillas trae? Es un removible. Entonces, para que vean que no es lo mismo que te voy a hacer a ti, que lo que le voy a hacer a alguien más. Sí, está muy bonito. Se ve padre, ¿verdad? Entonces, ok. Primero vamos a hablar de las carillas de resina. Hablamos y vemos esto súper común, ¿no? Te lo resolvemos en no sé cuántas horas, bla, bla, bla. ¿Y qué es lo único que hacen? Poner resina, mucha resina. Queda sobrecontorneado, quedan gordas, están cuadradas. Un color extremadamente blanco. Que digo, el color es lo de menos. Si al final de cuentas alguien quiere un color muy blanco, está bien. Pero la forma, la adaptación con los tejidos, respetar nuestros perfiles de emergencia, eso es súper importante. Entonces, muchas veces también hay personas que se quedan como con esta imagen que tenemos de que carillas de resina, los dientes de chicle. No podemos hacer tratamientos súper buenos con carillas de resina y que no se ven nada que ver con esto. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de un doctor que, vayan a seguirlo, la verdad, el doctor Emanuel del Valle. Él es uno de los másters haciendo carillas de resina. La verdad es que yo admiro muchísimo su trabajo. O sea, ve, parecen de porcelana, realmente. ¡Wow! Te ve súper padre. Y me encanta esta imagen porque pone como estos cuadros, que no es lo mismo. O sea, que es el mismo tratamiento, pero pues al final de cuentas no es lo mismo, ¿no? Sí es bien importante con quién vayas. Y ve, o sea, son unas restauraciones que de verdad yo te podría decir, eso es de porcelana. Circonia o no sé. Ajá. Sí, o sea, se ven increíbles. Entonces, todo esto, ahí está donde yo siempre voy, que sí funciona la resina, pero en las manos correctas. También es súper importante, a mí me gusta mucho aclarar siempre, que cada quien tiene diferentes habilidades. Y que tenemos que saber decir, ¿sabes qué? Esto yo sí lo puedo resolver. Esto yo no lo puedo resolver. No importa que seas odontologo general, especialista o no. Todos tenemos diferentes habilidades y no hay mejor como ética que decir, esto lo puedes resolver mejor, fulanito. Mejor, trabajas en mi equipo y lo hacemos en conjunto, ¿vale? O seguirnos preparando para lograr este tipo de resultados que la verdad son increíbles. Todos tenemos nuestros límites. Exacto, conocer nuestros límites es yo creo que el de las cosas fundamentales en esto. Sí. Entonces, bueno, te voy a enseñar algunos casitos de carillas de resina. Vemos aquí la paciente, tenía sonrisa gingival, se le veía el plano canteado, había caries interproximal. Ella es una amiga mía, se dedica al maquillaje. Y me decía, es que me quiero ver espectacular y que bla, bla, bla. Y le dije, ok, lo vamos a lograr. Le dije, pero primero, súper higiene. Y la estuvimos checando y checando. Le dije, ok, eres capaz de cuidar unas carillas de resina. Vamos y ve el resultado. La verdad es que yo siempre les digo, la cara les cambia. Muchísimo. O sea, cambian por completo. El semblante cambia. Aquí vemos un poquito más de cerca el inicio de este caso. Vemos que el plano se ve como canteado. Vemos ahí esas, ya traía unas resinas antiguas que tenían caries. Vemos una sonrisa gingival muy amplia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacemos alargamientos de corona para compensar el tamaño de los dientes. Porque podemos ver que el diente en sí es pequeñito. Entonces, ahí tenemos corona clínica de sobra. Entonces, hay que alargar un poquito. Y es también donde entra esto de observar bien, ¿no? No solamente se trata de agregar lo blanco del diente y ya. Entonces, hay que analizar y decimos, sí, ahí podemos crecer el diente. Sí, pero para arriba, para que no se vea tanta encía. Y conocer que hay una estética rosa y una estética blanca. O sea, hablando de la encía y hablando de los dientes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con ella? Gingivectomía. Retiramos las caries y pusimos unas caries de recién inyectada. Esa foto me gusta mucho porque ve cómo se ve el pulido. Y es cuando digo, se pueden lograr buenos pulidos. Los resultados son muy buenos. Siempre y cuando sepamos cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y si regresamos, veamos cómo se ve. O sea, es un cambio súper grande. No quería algo súper blanco. Se ve algo natural, pero se ve un cambio espectacular. Bastante. Bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tengo otro caso muy viejito. Y, bueno, podemos analizar a este paciente. Igual vemos, ¿no? Tenemos ligeras giroversiones en los laterales. Diastemas. Y tenemos un poquito de sonrisa gingival. Los dientes están un poco con atrición. Aquí lo vemos un poquito más de cerca. Y están medio rotos. Entonces, empezamos a analizar todo eso. Vemos los márgenes de los zeniths como disparejos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, le recortamos la encía primero. Obviamente, esto con todo un diagnóstico, sus tomografías, radiografías, periodontograma y demás, para poder realizar cualquier tratamiento. Hacemos el recorte. Hacemos el recorte de nuestra encía y aquí este tipo de carillas las manejamos con un encerado. Estos encerados echan las características que nosotros sabemos que necesita el paciente. Hacemos nuestra matriz de silicón transparente y empezamos a inyectar. Aquí nuestro protocolo de adhesión. Yo soy muy fan de la cuarta generación. La verdad es que los artículos lo dicen que todavía sigue siendo lo mejor. Yo utilizo, me preguntan mucho siempre, ¿qué adhesivo utilizas? Yo utilizo el Optimum de FL de Kerr. Me gusta mucho y me ha funcionado todo el tiempo. Entonces, inyectamos y vemos cómo todo exactamente se copia como estaba en el encerado. La textura, todo y vamos haciendo diente por diente y aquí vemos el resultado. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Hay un cambio, claro que hay un cambio. Ya para empezar no tenemos la mal posición porque emparejamos un poquito. Mejoramos el tamaño del diente con lo de los alargamientos. Entonces, y vemos la textura que tienen las restauraciones. No queda algo liso. Hablando de estratificación, la verdad es lo que te platicaba del doctor que es una eminencia. Esas carillas que te enseñé son estratificadas. O sea, esto es resina inyectada. Estratificado, es capa por capa. Capa por capa, exactamente. Ir haciéndolo todo como a mano alzada. Entonces, eso de verdad es un arte. Yo les estoy enseñando algo muy básico que es la resina inyectada que es algo sencillo relativamente. Y que también encerar es un trabajo, ¿eh? Claro, exacto. Sí, yo siempre que me preguntan, oye, para hacer carillas, algo que sea importante que sepa, encerar. Tienen que saber encerar para que puedan resolver cualquier caso. Porque también para estratificar tienes que saber encerar. ¿Por qué? Porque es lo mismo, nada más cambiamos el material. Entonces, creo que tenemos buenos resultados con carillas de resina inyectada. Siempre y cuando también diciéndole al paciente, oye, a mí no me gusta decirles que te va a durar más de cinco a ocho años, ¿sale? No hablarles siempre claro y darles como unas expectativas reales de lo que van a lograr. ¿Cuánto duran? Si me pusiera unas carillas de resina. Yo les digo que... Tengo que ir cada seis meses a que me las estés revisando, ¿no? Claro, siempre. Yo les digo, en cuanto yo les hago un tratamiento, les digo, haz de cuenta que te estás casando conmigo. Ya cada seis meses, o depende de tus hábitos de higiene, nos vemos cada tres o cada seis meses para tus mantenimientos. Y ahí ya vemos, a lo mejor, híjole, esta está estrellada, pues la reparamos. Pero lo general es que yo les doy un tiempo de vida de cinco a ocho años, que queden bien, que se vean bien. Y claro que puliéndolas cada vez que su limpieza, o sea, no nada más es la limpieza y hay que darles una buena pulida y demás. Entonces, si nos duran por un buen tiempo, muchos pacientes conmigo son como transitorios. Primero me dicen, no, pues en lo que ahorro para mis carillas de porcelana, me quiero poner de resina en el Inter. Ah, perfecto. Son más económicas las de resina. Exacto, porque las de resina son muchísimo más económicas que las de porcelana. Por eso, obviamente, pues la duración de las restauraciones es mucho menor. Y las resinas también se pueden pigmentar, ¿no? No es lo mismo que una porcelana. Exacto, entonces ahí sí es bien importante eso. Sí, sí se pigmentan. O sea, si mi paciente me dice, ah, es que fumo. Es que no. O sea, no te voy a poner algo que yo sé que se te va a manchar luego, luego. Si yo tomo mucho café, no soy candidata. No eres candidato, exactamente. O sea, o les digo, ¿sabes qué? Pues tus mantenimientos van a ser más pronto. O procura cambiar tus hábitos con popote para evitar este tipo de pigmentación. Y vino tinto también. Y vino tinto, exacto. Entonces, todo lo que sabemos que nos pigmenta nuestro diente, pues con la resina va a ser más sencillo que se pigmenta. Entonces, por eso es que con la selección de nuestro paciente que es tan importante para hacer las carillas de resina. Aquí, por ejemplo, vemos otro caso de un paciente que tenía bien, traía una resina nada más en ese central, se rompió y vemos todo el trauma, tuvo ortodoncia por muchísimos años. Se supone que ya lo habían dejado bien, pero en ese inter, pues perdió las guías de los caninos y logramos con unas carillas inyectadas estabilizarlo hasta oclusalmente. ¿Por qué? Porque ya aunque él hiciera sus desoclusiones, no había. ¿Por qué? Porque ya estaba roto ese diente. Entonces, teníamos que rehabilitarlo y nos funcionó hacerlo con resina. Este es el caso pasado, ahí se me fue esa imagen. Ok. Hablando de carillas de porcelana, es diferente, sí es muy diferente todo este show de las carillas de porcelana. Estas son restauraciones que son indirectas, o sea, que las tenemos que mandar a hacer al laboratorio. Son súper delgaditas, pueden medir 0.3 milímetros, o sea, yo les pongo mucho la comparación de que es como un lente de contacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es súper delgadito y va por la parte de enfrente y nos va a cambiar la forma. Así como un pupilente te lo pones y no vas a ver mejor, pero se te va a ver el ojo verde. Entonces, esta es como mi analogía para poderles explicar y que lo entiendan. Entonces, esta restauración nos va a cambiar por la parte de enfrente nuestro diente y vamos a cambiar color, forma y tamaño. Entonces, aquí algo importante es que aquí podemos realizar este tipo de tratamiento o esta es parte del tratamiento de las carillas de cerámica. Es hacer una famosa prueba que se llama mock-up, que nos va a ayudar a previsualizar el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, yo esto lo veo realmente como una herramienta de marketing muy grande y además de que el paciente se va a ver, o sea, va a entender esto del diseño digital de sonrisa. A mí sí se me hace súper padre, pero no es lo mismo que el paciente se los vea puestos a que los vea en una foto. Entonces, yo siempre me voy por esta idea que además nos va a funcionar para nuestro provisional. Entonces, por ejemplo, aquí vemos este paciente, pierde guías, fracturados sus dientes, cambios de coloración, una ligera malposición ahí en un lateral. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos este famoso mock-up, que esta prueba nos va a ayudar a ver qué tal se van a ver los dientes. Ahí si te fijas, cambió muy bueno. Mejoramos, también tenía un corredor bucal súper amplio, les damos más volumen a los premolares y este corredor bucal queda un poquito más estético, nuestros dientes siguen la forma de nuestro labio inferior, ya no se ven en mal posición, recuperamos las guías caninas con las cuspides de los caninos. Entonces, estamos logrando aquí rehabilitar tanto estética como función. Yo a mí algo que siempre me gusta mucho pensar es que no puede haber función sin estética, ni estética, ni función. O sea, van de la mano. Tiene que estar bonito para que funcione porque al final de cuentas la función la da la forma. Entonces, eso es algo súper importante. Aquí, esta prueba es de quitar y de poner. Yo siempre les explico para cuando les voy a explicar que vamos a hacer esta prueba es, tú vas y compras una casa y ves el fraccionamiento con puros terrenos y dices, ¡ay, sí la quiero! Pues no, ¿verdad? Te enseñan una maqueta y te dicen, se va a ver así. Y ya dices, ¡ah, pues sí, se ve bonita! O sí, sí me gusta, o le quiero modificar acá. Y es lo mismo con esto. Entonces, vamos a estar en blanco y te lo vamos a poner para que veas cómo se ve antes de que esté puesto. Y así me dicen, sí me gusta, no me gusta, los veo muy grandes, los veo muy largos. Es cuando puede como que opinar, ¿no? Exacto. Entonces, aquí platicamos con el paciente, se ven en vivo. Típico que todos los pacientes de, me los quiero llevar puestos ya hoy. O sea, de verdad que es un cambio súper grande. Aquí vemos una mitad cómo se ve con las restauraciones y la otra mitad sin ellas. Entonces, sí hay un cambio grande y ya el paciente, como tú nos dices, este nos dice, ¿sabes qué? Me gusta más largo, o me gusta más cortito, o lo siento grande, o este de aquí, o nosotros verificar la oclusión. Entonces, sí, esto es algo aditivo, o sea, no vamos a desgastar nada, solamente vamos a agregar para que sea una previsualización a su tratamiento final. Entonces, esto es como un extra que hace que sea un poquito más tardado el restaurar con porcelana, porque tenemos que hacer esta prueba intermedia antes de realizar lo definitivo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos al paciente de ese caso, vemos que sí cambia muchísimo, y solamente con la pura prueba. Entonces, es cuando decimos, sí, sí vale la pena realizar esto, porque el paciente se motiva, y dice, es que sí me gusta cómo me veo, es que sí me siento cómodo, o muchas veces me dicen, me siento muy raro, pero me gusta. Entonces, es como algo que vale la pena hacer. Y que también en el mock-up se pueden llevar a algún pariente, a la novia, al novio, para que les opinen, ¿no? Antes de ir a su casa. Claro, sí, claro que sí, y la verdad es que dicen, wow, es que cambia mucho. Muchas veces también, yo siempre les digo, ojo con los comentarios, porque muchas veces se les hace tan extraño a las personas, que dicen, ay, te veo muy dientón, o ay, te veo esto. Les digo, yo por eso les pongo las fotos del antes, así, para que se vean ellos, y les digo, ve cómo te ves. Obviamente, hasta sonríen diferente, porque la mayoría de los pacientes que tienen algún conflicto en la zona anterior, están súper acostumbrados a no sonreír bien, a taparse. Dejar los labios. Exactamente, lo tensan, lo mueven, si se ríen, luego, luego se tapan la boca. Entonces, esos pacientes ya están súper maleados. Entonces, yo cuando les tomo fotos, de verdad es, me tardo, me tomo mi tiempo, y hasta que se rían, y les saco la plática, y el chiste, y demás, para conseguir una sonrisa natural. El del medio es el mock-up, ¿verdad, doctor? Ajá, exactamente. En este caso vemos, el primer caso, la situación inicial, el mock-up, y las restauraciones finales. Aquí, el mock-up también nos sirve como guía quirúrgica para hacer nuestra cirugía, nuestra encía. Muchas veces, por ejemplo, yo hago mi cirugía periodontal de este tipo, las hago yo, pero, por ejemplo, si tenemos a nuestro periodoncista, y no tiene como que la, como esta visión protésica de lo que tú buscas, está bien padre, tú le dejas el mock-up, y él ya sabe hasta dónde tú necesitas, la posición de tu zenith, la posición de tu margen gingival, y entonces, es una guía para ellos. Ellos ya ahí contornean con tu mock-up, y entonces, esta es otra función extra de este tratamiento, que a ellos les va a servir como una guía de lo que nosotros ya protésicamente estamos necesitando. Entonces, aquí vemos cómo tenemos nuestra situación inicial, recortamos encía o con el mock-up para darle la alineación a la encía de la necesito, y cómo se ven nuestras restauraciones finales. ¿El paciente siempre trae un provisional? En el inter, muchas veces, por ejemplo, casi siempre conmigo cuando les hago el mock-up, ese día me dicen, ya quiero empezar hoy. Entonces, ese día preparamos, y dejamos este mock-up como provisional entre los 15 días, o el tiempo que el laboratorio tenga listas esas restauraciones. Entonces, en ese inter va, también se les tiene que avisar, ¿es incómodo o sí es incómodo? ¿Para qué nos sirve ese provisional? Nada más para ver la tele, yo les digo, porque si te quieres comer un elote, se te va a romper. Entonces, sí se puede comer, pero yo siempre les digo, hay que hacerlo todo con cubiertos, hay que cuidarlos, y porque se te cae, pues hay que venir a volverlo a poner, porque sí es incómodo, ya porque ya tenemos una preparación, y puede llegar a dar sensibilidad, entonces hay que proteger nuestros dientes. Esta situación biológica es importante con nosotros. Sí, porque decíamos que carillas de resinas, ahí no se desgasta el esmalte, pero ya en carillas de porcelana, sí hay un desgaste mínimo, pero sí lo hay. Exactamente, y ese es el siguiente punto que vamos a hablar. Ok. Que es algo tan viral que se ha visto, este tipo de videos, que diseño de sonrisa, y suben esto, y la gente se espanta, o sea, de verdad que a mí, por eso se hizo tan popular el diseño de sonrisa sin desgaste, porque le tienen miedo al desgaste de sus dientes. ¿Para qué hacer esto? Claro, entonces yo siempre les digo, es que también están mal informando, o sea, si no sabes hacer, y es cuando regresamos a lo que platicábamos, los límites, si no sabes hacer este tipo de tratamientos, no los hagas. Esto sabemos, pues que son preparaciones para coronas, que actualmente yo te puedo decir, yo coronas casi no hago, todo lo hago, restauraciones parciales, ¿cuándo hago una corona? cuando hay una corona antigua, o cuando el diente está decapitado, si no, yo todo lo hago, restauración parcial, incrustaciones, tabletops, endocrines, bla, 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 para ser conservadores, si hay que ser conservadores, ajá, para que. Claro, un ejemplo que yo siempre les pongo a Mise, es que yo soy muy de ejemplos de la vida real, yo les digo, si te da diabetes, y se te infecta un dedo del pie, les digo, y te lo tienen que cortar, ¿qué te haces? ¿te cortas el puro dedo, o te cortas toda la pierna? Y siempre todos, no, pues el puro dedo, les digo, es lo mismo en los dientes, si ya tenemos un daño, ¿para qué te cortas más? ¿Por qué? Porque a lo mejor en un futuro, se va a necesitar cortar más, y si ya lo cortaste desde un inicio, haciendo una corona, pues, ¿qué va a pasar? Pues, vamos a terminar perdiendo ese diente, porque si es una realidad, un diente que está tocado, pues, ya no va a ser el mismo, no lo vamos a recuperar, entonces, cada vez vamos a ir disminuyendo su tiempo de vida, pero con algo mínimamente invasivo, no tenemos conflicto, entonces, es bien importante que entiendan que este tipo de videos, son para pacientes que les hacen coronas, por eso, también se hizo tan viral este video de Bad Bunny, ¿no? que le pudo haber pasado, pues sí, porque se lo realizaron mal. Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo siempre les digo, hay que ir con personas que estén capacitadas, y que sepamos lo que están haciendo, fíjate, hace poquito, uno de los casos que te enseñé, una paciente me dijo, el día que ya la iba a preparar, o sea, ya habíamos hecho, justo la de que se veía el mock-up, me dice, oye, este, ¿sabes qué? Es que ya no estoy segura, porque vi un video en TikTok, de cómo que les quedan los dientes de palitos, esa es la expresión que me dijo, le dije, no, mira, y les enseñé esta foto, de una preparación les dije, aquí tenemos una sonda, sabemos que ahí es un milímetro, y le dije, ve, ni siquiera es un milímetro de desgaste lo que hacemos, digo, es un pulido solamente para que la restauración no quede gorda, y que quede perfectamente tu encía adaptada a la restauración, y no tengamos problemas de higiene. Entonces, solamente es quitar ángulos que están, que nos estorban, para poder acomodar los dientes, esto de desgastar es una mutilación, no se tiene que hacer, yo en lo personal, si hay un diente sano, que se haya fracturado lo que sea, prefiero hacer otro tipo de restauración, es siempre parcial, para evitar a llegar a ser una corona. Sí, sí, es muy poquito, es muy poquito lo que desgastas. Es mínimo, entonces, esto es como algo bien importante, como que entender que, que no, o sea, que no, no se va a quedar los dientes de palito con las restauraciones de cerámica, siempre y cuando lo hagan con alguien que esté calificado para hacerlo. Entonces, pues mira, aquí te voy a enseñar otro caso, este caso es de una paciente, vemos que tiene como los dientes como inclinados, realmente sus raíces estaban rectas, pero sus coronas se ven como chuecas. Exactamente, este, vemos ahí que hay un poquito de muerteta abierta, no había guías por lo mismo, ella no le gustaban sus dientes, pero realmente ya viene conmigo por una cuestión de erosión. Bueno, vemos aquí el resultado, se ve muy bien cómo se ve estéticamente por, por enfrente. Aquí vemos el, el resultado, cómo se adaptan las restauraciones. Hasta la línea media, como que la línea media, exactamente, se modificó para que ya los dientes se vieran en su lugar. Entonces, por eso les digo, se puede solucionar algunos problemas de posición, sí, pero ligeros. Ya otros son de codoncia. Exacto, entonces teníamos este problema de erosión súper fuerte, entonces aquí, si te fijas, se ve hasta como la entrada a los conductos. Entonces, muchas veces, a mí me ha tocado atender muchos casos de erosión, por eso te digo que me encanta, y yo la primera vez que vi un caso dije, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una endodoncia, pues ya está ahí el acceso, hacer una endodoncia, un posto y una corona. Y luego me puse a leer, a investigar y demás, y dije, no, pues es que tiene que, tenemos que hacer algo mínimamente invasivo, estudiando, leyendo, ok, encontramos este tipo de restauraciones, que aquí yo no hice coronas, doctora, hice unas restauraciones que les conocemos como taco, que es una restauración de una carilla vestibular, y una carilla palatina unidas. Aquí se ve la foto del laboratorio, parece que son coronas, parece que son coronas, definitivamente, pero así se ven. Qué bonitas. no desgastamos, por ejemplo, en la parte palatina no desgastamos nada, porque es a lo que voy, si ya está desgastado, ¿para qué desgasto más? Si ya tengo un espacio ahí de algo que se perdió, solamente lo voy a reponer. Entonces, este es el tipo de restauraciones que hacemos hoy en día, son mínimamente invasivas siempre, evitamos 100% el uso de coronas, y al final de cuentas son carillas, sí, son carillas, y es una carilla doble, ¿por qué? Porque tenemos problemas tanto en palatina, como en vestibular, y se solucionó todo, y queda súper bien, y vemos el cambio, la diferencia, súper padre, ¿verdad? Sí, se ve muy bonito. Y evitamos el desgaste súper grande del que hablábamos, de los dientes de palito. Entonces, ¿es el corte de encía, verdad? En este caso, no. Ah, ok. No fue necesario, si te fijas, regresamos y analizamos un poquito, vemos que tiene una sonrisa media, mira, si te fijas en la parte de arriba, aunque yo te digo que me esmero mil, no sonrió al 100%, como ya sonrió cuando ya trae sus restauraciones, que se alcanza a ver un poquito. Pero se las hiciste un poquito más largas, ¿no? Ahí exactamente, ahí sí crecí un poquito hacia abajo, porque funcionalmente para solucionar el tema de la ligerita mordida abierta entre el canino y el lateral. Ah, ya, 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 sí, para que se cerrara. Para que se cerrara y pudiera ser mis desoclusiones y no tuviéramos problema. Ya, ya, sí, sí, porque pueden ser unas carillas súper bonitas, pero que no puedas masticar, que no puedas abrir, no, 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 hay que ser tan emocionada. Claro, a mí me preguntan, ¿me puedo comer un elote con carillas? Claro que sí, te puedes, yo siempre les digo, puedes comer con carillas lo que tú quieras. lo importante es saber que ya tenemos que cuidar nuestras, ¿cómo vamos a cuidar las carillas? ¿cómo cuidamos, cómo deberíamos cuidar nuestros dientes naturales? ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué? Que si vamos a abrir algo y no podemos, ¿qué hacemos? Con los dientes. Entonces, les digo, tenemos que tener en claro que nuestros dientes no son herramientas. Le dije, porque si un diente natural se rompe, pues una carilla más. Entonces, saber que no tenemos que abrir cosas con los dientes, no morder las uñas, o sea, evitar todos esos hábitos. A cerveza. Exactamente. Entonces, pues obviamente, si se te rompe tu diente, pues que esperas de la carilla, ¿no? Pero ven comer de todo, tú dices. Comida lo que quieran. Yo siempre les digo, yo traigo carillas, doctora, entonces, créeme que yo te lo digo de viva voz, puedes comer lo que tú quieras. Nunca me he limitado a decir, ay no, esto no me lo puedo comer. Aunque esté duro, aunque esté chicloso, aunque esté duro, chicloso y demás, me lo como. Pero, ya no uso mis dientes como herramienta, eso sí ya no. O sea, a veces, te lo juro que, porque todos lo hacemos, no podemos decir que no. Entonces, de repente digo, no, mejor pido ayuda o pido unas tijeritas o algo. Entonces, eso es lo único que si no, no, si les digo, eso sí no lo podemos hacer. ¿Y cómo hay que limpiarlas? Hay que limpiarlas. La higiene normal. Lo único que yo sí les recomiendo, y que en general a cualquier paciente, es utilizar un irrigador bucal. En los famosos Waterpix, ahí sí podemos decir marcas. Las que quieran. Los famosos Waterpix, este, ese irrigador que nos avienta agüita presión, no hay nada mejor, tengas o no tengas carillas, nos va a funcionar increíble. También, ¿y lo dental? ¿Entre la carilla? Sí, hay unos cepillos justamente de Curaprox, que son como de un solo penacho, y este cepillo tiene como una punta, que nos ayuda a limpiar perfectamente, como por ejemplo, entre la unión de la, de la carilla y nuestro diente. Entonces, eso, ese, ese, ese es como un auxiliar de, de, de higiene, nuestro irrigador, el hilo, o sea, usar todo como si tuviéramos, pues nuestros dientes normales. Yo les digo, es que vas a tener tus dientes, y por eso estamos generando ese pequeño espacio, para que no esté sobre contorneada, y que tu diente sea, pues lo más natural, y que si tú pasas algo, pues que se sienta, que no se sienta como un tope. ¿Están las carillas abajo de la encía? Normalmente, a mí, tenemos tres posiciones. Está, ¿se ve el cursor, o no se ve el cursor? No. ¿No? Ok. Al nivel de la encía, se llama yuxta gingival, cuando está por adentro de la encía, es subgingival, y por afuera de la encía, supragingival. Entonces, lo ideal, todos las, todos los artículos nos dicen, que lo ideal siempre va a ser una restauración, supragingival, que no estemos dentro de nuestro surco, ni al nivel, ¿por qué? Por la higiene, y para poder tener un control visual, de que todo va a estar bien. Sin embargo, pues por estética, si nosotros lo hacemos así, pues no podemos cambiar el color del diente natural. Entonces, lo ideal, es hacerlo yuxta gingival, ¿para qué? Para que podamos cambiar el color, y no tengamos ahí problemas. ¿Sale? Que se vea justo donde empieza la encía, que empiece la carilla, y ahí podemos tener todavía, un buen control de higiene, y estar seguros de que no va a quedar cemento y demás. ¿Cuándo hacemos una preparación subgingival? ¿Cuándo vamos a cerrar algún diastema? ¿Por qué? Porque si lo hacemos yuxta gingival o supragingival, vamos a obtener un triángulo negro. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer una emergencia bonita de nuestras restauraciones, para cerrar ese diastema, siempre en la zona interproximal, hay que hacerlo un poquito subgingival, ¿para qué? Para que esa emergencia quede linda y se pueda llenar esa papila. Recordemos que la papila siempre se va a estar determinada entre la altura de mi cresta ósea y mi punto de contacto. Entonces, por eso siempre tenemos que analizar cómo es que va a emerger esta unión de nuestro punto de contacto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver este último caso. Aquí vemos una paciente que vemos que tiene erosión en un central, vemos que trae una restauración desajustada, los laterales no se parecen, está más largo un lateral que los centrales, y están como inclinados. Entonces, a la paciente no le gustaba, si lo vemos más de cerca, ve qué bonita se ve la erosión, y es cuando digo, ve, veamos cómo a mí se me hace bien bonita la erosión, y ella lo detestaba, ¿no? Pero aquí también se me hace súper padre en esta foto, que ve cómo se ve perfectamente todo lo que tenía de resina, casi la mitad del diente. Se ve perfectamente, con la erosión algo bien padre que se ve, es que si tenemos una restauración, la restauración no le va a pasar nada. Se va a ver erosionado el diente, pero ve la restauración, por eso se ve como más gruesa, porque lo que se desgastó fue el diente por la erosión. Ahí ella me platicaba, la resina sigue intacta. Entonces, ella me platicaba que cuando era niña, se cayó, se partió el diente por la mitad, y que le pusieron una resina, que yo creo que fue lo mejor que pudieron hacerle. O sea, en su momento fue un buen tratamiento. ¿Por qué? Por la edad y demás. Entonces, no hicieron endodoncia, el diente estaba vital, yo no tenía ningún problema. Entonces, decidimos hacer las cuatro carillas, para mejorar la forma en general de la sonrisa, el famoso diseño de sonrisa personalizado. Entonces, quitamos las restauraciones, y esas son las preparaciones. Realmente las preparaciones, te digo, son mínimas, o sea, en los laterales casi ni se ve. En el central se ve un poquito más. ¿Por qué? Porque teníamos unas restauraciones de resina bien grandes. También en el otro central traía un buen de resina. Entonces, quitamos básicamente la resina, preparamos. A mí me gustan todas las preparaciones. En preparar me tardo poquito, en lo que me tardo mucho es darles un pulido a estas preparaciones. ¿Por qué hoy en día sabemos que tenemos una mejor adhesión? Si nuestro esmalte está súper pulido. Entonces, yo los pulo que utilizo, utilizo todo el kit de discos de, este, hoy no me acuerdo de la marca, pero son todos los discos para pulir. ¿Para qué? Para que quede súper lisa la superficie, y que mi adhesión sea mucho mayor. No debe de quedar ni resina, ni ningún tipo de adhesión. Puede. Ojo, si puede llegar a tener resina. Hay varios artículos que nos dicen que sí podemos hacer un sellado en resina. Sin embargo, yo no soy tan fan, y más una resina que yo no puse. O sea, y yo que pude haber hecho, este, a lo mejor, reconstruir con resina ese borde, para que estén como los sustratos iguales, digámoslo así, entre los dos centrales, que quedaran al mismo nivel, y que mi estratificación de porcelana sea la misma. Sin embargo, yo aquí preferí dejarlo al nivel, y elegir otro tipo de, o sea, con la, de porcelana, hacerlo de una forma no estratificada, sino algo un poquito más monolítico, y solamente haciendo un putback. ¿Qué es un putback? Tenemos nuestra restauración monolítica, que es este, completo de un solo material. Recortamos un poquito eso, y se reconstruye, ahora sí se estratifica un poquito más de porcelana. ¿Sale? Para que queden similares. ¿Y el material sí depende, pues de cuál es el que usan más, disilicato de litio? Para arcarillas, yo solamente en cuestión utilizo, o disilicato de litio, o cerámica feldespática, pero feldespática cuando, solamente cuando son casos que son de mínimo desgaste, y que mis dientes, mi sustrato, no tienen pigmentación. ¿Por qué? Porque son tan delgaditas, que se nota. Entonces, sí se nota lo que hay por debajo. Por ejemplo, si un paciente ahí me quiere cambiar mucho el color, y voy a poner, este, feldespáticas, tengo que hacer un blanqueamiento antes. O sea, porque sí se va a traslucir lo que hay por debajo. Si uso disilicato, ¿Y cuando hay un puñón, por ejemplo, metálico, o tengo algo plateado abajo, ahí entras con circonia? Con circonia, efectivamente. Ahí sí hay algo de metal con circonia, y en caso de que no sea metal, pero que esté muy pigmentado, hay una clasificación un poquito compleja de la restauración, del material, que viene hablando de la traslucidez, de la opacidad. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Elegimos una que tenga una alta opacidad, para que no deje pasar la luz, y una baja traslucidez. Entonces, ahí cuidamos un poquito eso. ¿Para qué? Para que opaque completamente mi sustrato, y que no se note la coloración. Ok. ¿Vale? Entonces, por eso, también en esto de las restauraciones, lo más importante, una de las cosas más importantes, es tener una excelente comunicación con tu laboratorio. O sea, yo creo que esto es de las cosas súper importantes, que tu laboratorio entienda lo que tú haces, y que tú le sepas comunicar lo que estás haciendo, y lo que quieres buscar. No nada más se trata de, ya tomé la impresión, te la mando, y hazme lo que quieras. No. Oye, tome fotos, tengo esto, tengo lo otro, este es el color de mi sustrato, este es el color que yo busco. A lo mejor tú dices, yo quiero que queden a uno. Pues sí, pero con tu sustrato que tienes, tienen que hacerlo más claro, para que se vea del color que tú buscas. Entonces, el laboratorio, y tú tienen que tener la mejor comunicación del mundo. ¿Vale? Ahorita hemos visto puros casos tuyos de la parte superior, pero también se pueden poner carillas en la parte inferior. Se pueden poner carillas en la parte inferior, sí. Yo soy muy fan de poner en la parte inferior, no tanto. Solamente en algunos pacientes que de verdad se les ven los dientes de abajo y que tienen conflicto. ¿Por qué? Porque también a mí no me gusta como que nada más poner carillas por poner carillas. Si no las necesitas, pues no. Por ejemplo, yo, en mi caso, a mí ni se me ven los dientes de abajo. Mis dientes de abajo están 100% naturales. ¿Sabes? Ajá. Están como tapados. Están como tapados. Muchas veces les digo, ok, si tú quieres que hagamos algo, hacemos un blanqueamiento. O sea, y volvemos a la misma ideología de mínima invasión. ¿Sale? Entonces, si no es necesario, ¿para qué lo hacemos? Entonces, solamente, a lo mejor si está un poquito desgastado, pues hacemos un borde incisal con resina, el blanqueamiento y listo. Ok, si aún así una persona que sonríe así amplio, no sé, ¿también dirías algo más conservador abajo? Sí, ya por ejemplo, si en la parte de arriba, esas personas que sonríen muchísimo y tienen un color muy blanco en la parte de arriba, entonces sí, sí es por cambiar el color. ¿Por qué? Porque sabemos que con un blanqueamiento nunca vamos a llegar a tener un color súper blanco. O sea, entonces, si tenemos alguno de estos casos que de verdad quieren los dientes muy claros, ¿por qué? Porque también tenemos que entender que esta cuestión de la estética y la belleza que comentábamos, hay personas que se dedican al medio artístico, y que si te pones tú al lado de alguien que tiene los dientes bien blancos, se te van a ver a ti más amarillos, aunque no los tengas amarillos, y si te dedicas a la estética, a la, eres artista y demás, pues obviamente todos tienen dientes súper blancos, pero siempre podemos tener unos dientes blancos, pero con bonitas formas, con ángulos y demás, y que no quede liso para que no parezca un chicle. Entonces, en esos casos, obviamente con un blanqueamiento no vamos a solucionar la parte de abajo, entonces ponemos carillas súper delgaditas en la parte de abajo para mejorar el color. Solamente en esos casos, que sí me han tocado, sí, o pacientes que de verdad tienen una demanda estética altísima, que son bien complicados, pero se puede solucionar. Ok. Así también están indicadas las inferiores, las hago mucho menos, sí, pero se puede. Entonces mira, aquí vemos las restauraciones como se ven del laboratorio, quedamos que aquí son unas restauraciones que son cutback, fueron unas restauraciones prensadas, después de eso se les hizo el desgaste, y se les agregó porcelona para darle ciertos efectos, y como nada más pusimos cuatro, tenemos que asimilarlo a los otros dientes. Entonces ahí es donde entra la parte complicada, y la parte en donde mi técnico me tiene que ayudar para que esto se vea bien. Entonces bueno, aquí ya tenemos aislado para nuestra cementación, volvemos a lo mismo, en mi protocolo que yo utilizo es cuarta generación, colocamos ácido, colocamos primer, vemos ahí que se ve súper padre, colocamos aire para eliminar solventes, fotocuramos nuestro, nuestro adhesivo, y cementamos. Yo que utilizo para cementar este tipo de restauraciones, utilizo el Bariolink Asterix, el que es LC, que es curado con resina, eso quiere decir, con lámpara, perdón, no los duales, porque eso es algo muy importante, porque los cementos duales contienen aminas, y estas aminas con el tiempo, cambian de color. Entonces, esos detallitos son los que hacen la diferencia. Aquí tenemos cementada una, venimos, cementamos la otra, quitamos excedentes de cemento, ve aquí como realmente ni se ve las preparaciones de los otros dientes, es algo mínimo, o sea, aquí se alcanza a ver un poquito de la terminación y ya. Ahí tenemos cementados ya las cuatro, ahí obviamente se ven un poquito más claritas, ¿por qué? Porque los otros dientes están deshidratados y demás, damos un poquito de días. Esta paciente tenía el tiempo súper limitado, luego a mí me vienen a visitar muchos pacientes que vienen de Estados Unidos, esta paciente es de aquí de Irapuato, pero estaba viviendo en Estados Unidos, y vino las vacaciones nada más, y la atendimos y se fue. Entonces, pero vemos ahí el resultado. Se ve súper padre, súper natural. Este, y por ejemplo aquí, detallitos que yo veo, si te fijas la tronera de los centrales, le falta un poquito, pero pues eso es por tiempo. Entonces, o sea, si yo le tomo, se va bajando exactamente. Entonces, si yo le tomo un, este, la foto en un poquito más de tiempo, yo estoy seguro que ahí se va a llenar la papila. Pero bueno, ahí vemos y analizamos y se ve súper padre. Entonces, fíjate, por ejemplo, hablando de lo de la preparación, fíjate aquí, como si te fijas, aquí sí estoy subgingival entre los dos centrales. ¿Por qué? Porque yo quería mejorar lo de mi contorno, porque ahí voy a cerrar un ligero diastema de las dos, de ese gran espacio que tenemos ahí. Entonces, es lo que hablábamos de la posición de la línea de terminación. Entonces, ahí yo estoy seguro que eso se va a cerrar. O sea, de hecho, de esta cita, que fue la cita de la cementación, a esta segunda, que fue la de la revisión, en cuatro días, ve como la papila ya se fue bajando. Entonces, yo estoy seguro que esa papila se va a llenar sí o sí. Vemos el resultado y se ve padrísimo. Regresamos ahí a este close up, como estábamos con donde empezamos, donde estaba la erosión y la restauración, y vemos que se ve súper padre. O sea, se ven bien naturales. Y vemos que realmente ya está llena la papila. Solamente le falta acomodarse un poquito más, pero triángulo negro no tengo. Entonces, el color quedó increíble. La forma se ve súper natural. Ya lo solucionamos el plano. Ya los, el lateral no está más largo que los centrales. Entonces, se ve bien padre. Se ve padre. ¿Hay una edad mínima para poderse poner carillas? Mira, yo siempre les recomiendo que cuando tienen menos de 18, hay que poner carillas de resina. Si tienen así ya como la idea, porque yo también, yo soy muy de cuando se me mete alguna idea en la cabeza, no hay poder humano que me lo quite. Sí, igual. Oye, sí. Entonces, este, yo, si ya te quieres poner carillas, tienes menos de 18, te recomiendo que pongamos unas de resina, como en el caso de ella, que fue que se cayó y demás. Este, yo tampoco le hubiera puesto una carilla de porcelana en ese momento. Entonces, ya ahorita ella tiene, me parece como 23 años, ya se me hace una buena edad y podemos poner este tipo de restauraciones. ¿Por qué? Porque ya también tienen un poquito más de conciencia de lo que se están poniendo y de los cuidados que deben de tener. Entonces, por eso es como la... Para que sea rellenamiento, igual lunas de resina. Exactamente. Entonces, digo, no hay ninguna contraindicación. O sea, si ya terminaste tu crecimiento, pues lo podemos hacer sin ningún problema. Ok. Estas de porcelana, doctor, este, ¿cuánto tiempo le duran al paciente? ¿Cuánto tienen que ser las revisiones? ¿Cómo es? Estos cuidados. Ok. Revisiones, igual, cada seis meses o cada, dependiendo de tu estado de higiene, cada, cada que te toque tu limpieza de tres a seis meses. También recordemos que esto es muy relativo entre cada paciente. Este, hacemos la limpieza y revisamos los sellados de las terminaciones. Ajustamos, este, sellamos otra vez ahí con adhesivo siempre, en la parte palatina donde sellan. Y el cuidado es el mismo que con tus dientes. Recordamos decirles súper bien que los dientes ya no son herramientas. Y, pues nada más. O sea, no hay nada más que hacer. Tiempo aproximado de vida de 20 a 25 años. Hay artículos que dicen que nos duran mucho más tiempo. Pero que muchas veces ya lo cambian como por estética. Porque a lo mejor, yo digo ahorita, a mí me gusta mucho cómo se me ven bien blancos. Pero en 20 años a lo mejor ya no los voy a querer tan blancos. Ya a lo mejor voy a buscar algo más natural. Y por eso se cambian. ¿Y se cambian de color o se llegan a pigmentar con los años? No, al contrario. En los artículos nos menciona que son pacientes que los tenían muy blancos y que los quieren ya un poco más naturales. Con el paso del año. Porque las carillas no van a cambiar de color. También al momento de estar con este tipo de restauraciones, yo siempre les digo, el color es un tema importante. Porque yo te voy a poner las carillas y no quiero que tú en un año vengas y me digas, me quiero hacer un blanqueamiento. Porque no va a cambiar de color. Ni para más blanco, ni para más oscuro. Entonces sí es importante establecer un color. Yo por eso siempre les digo, vamos a poner un color claro. Yo te propongo un color claro. Depende de tu test también mucho. Un color clarito que parezca que te hiciste un blanqueamiento, pero que no se vea tan blanquísimo. Ya depende de cada uno que se me dice, no, yo sí los quiero lo más blanco del mundo. O otros que digan, no, yo la verdad busco algo súper natural. Y tengo casos de todos. O sea, de las personas que me dicen, yo los quiero casi del mismo color que los tengo ahorita. Solamente quiero mejorar el tamaño o la forma, bla, bla, bla. Y hay otros pacientes, que dicen, no, yo sí los quiero muy blancos. Y hay otros que me dicen, no, por ejemplo, me tocó una vez unas amigas que querían, no, pues yo los quiero igualitos a los de ella. Y les digo, no, es que mira, tú como eres más morena, a ti se te van a ver más blancos automáticamente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pacientes de test muy blanca, siempre es el contraste. Entonces, es como cuando les digo, si te pintas de Catrina y te pones, te pintan los dientes de blanco en los labios, los tuyos se te van a ver los más amarillos del mundo, porque tenemos un contraste o un punto de comparación más cercano. Los afroamericanos, ¿cómo se les ve los dientes blancos? Súper blancos siempre, exactamente. Entonces, este tipo de contraste de color también depende mucho de eso, y eso también se los tenemos que explicar. O sea, que no porque fulanita se haya puesto un BL3, porque ya es bien común que los pacientes ya hasta se saben el colorímetro, ¿no? De todo lo que escuchan en las redes. Sí. Ya llegan de que me quiero poner carillas de tal a tal, de color. Igual es tu artista. O sea, ya te dicen que los quiero iguales, ¿no? Exacto. Entonces, ya tú le dices, no, mira, no te los puedo poner así, porque a ti se te van a ver todavía mucho más blanco que a esa persona. ¿Por qué? Por tu tono de piel, por tu subtono, bla, bla, bla. Entonces, sí es importante también analizar eso y explicarles que no van a cambiar de color. O sea, que van a ser para un buen ratito. Si me pongo unas blancas californianas así, súper, como de surfero así, de artista de Hollywood, y después te digo, doctor, este, Rincón, ¿me las puedes, esas pigmentar un poquito más oscuras? No se puede, ¿verdad? Ya no se puede. Ya no se puede. Ya cementado, ya no podemos cambiar el color. Si, por ejemplo, te las apruebo antes de cementarla y me dices, no sabes que si las siento bien blancas, ahí sí podemos mejorar un poquito el color haciendo, tenemos estos efectos que les llamamos maquillaje, a las restauraciones, las podemos maquillar un poquito para subirles un poquito, o también con los cementos que utilizamos vienen por colores. Y como son restauraciones delgaditas, el cemento sí afecta el color. Entonces, tenemos estos cementos que son cálidos o que son de subtonos fríos. Entonces, eso sí nos puede, podemos mejorar un poquito la tonalidad de nuestra carilla, aumentarle el valor, disminuírselo, este, la saturación con nuestro cemento. Pero ya cementadas, ya no hay vuelta atrás. Ya cementadas, ya ahí quedó. Hay que cambiar las pruebas. Por eso es importante cuando te enseñan. Y realmente, ¿cómo lo hacemos? Enseñamos antes de cementarlo con un cemento de prueba, para que vean exactamente cómo se van a ver. Y este cemento de prueba, aunque tú le pongas la lámpara, no se va a polimerizar, porque no tiene ningún activador. Entonces, pero es el mismo color. Entonces, para que vean exactamente cómo se va a ver, probamos y les enseñamos. Sí, sí me gusta. O las hierbas blancas. Ah, pues te cambio el cemento de prueba y te pongo un cemento de prueba súper blanco para ver cómo te sientes. Y que los pacientes que están viendo este video, que entiendan que el diseño de sonrisa no es voy y en una hora voy a salir así. ¿Qué es un proceso? ¿Qué son citas? ¿Qué es comprometerte? ¿Qué es? Exacto. O sea, es un proceso largo y depende de cada persona. O sea, tenemos que analizar muchas cosas y no es como algo, como un molde especial para todos. O sea, no es como que llegan aquí conmigo y ya saben que se los voy a hacer igual a todos. No, es algo súper personalizado. Tenemos que tener contemplado que nos vamos a llevar algún tiempo, pero que podemos tener resultados increíbles. O sea, que tampoco le tengan miedo, porque ya muchas veces llegan con miedo de decir, ay, no es que carillas de porcelana no me van a desgastar mucho mis dientes. No, por eso les quise aclarar con ese video justamente que se hizo tan viral, que no es así el desgaste que realizamos. Son desgastes mínimos y que podemos, que sí son tratamientos que funcionan. Hay pacientes que digan, no quiero el corte de encía. Y tú dices, es que es necesario, no va a haber el cambio. Ajá, es como. Claro. Entonces, y por eso también nos sirve este prototipo para que se vean cómo se verían con el recorte. Entonces, porque ahí, aunque no hagamos nada, podemos simular todo. Entonces, muchas veces sí llegan como con, es que yo no me quiero hacer esto. Y luego lo ven y dicen, no, sí, ya. Entonces, sí es como importante conocer todo este proceso para que se animen a hacérselo. El mock-up ya es cuando te, casi te firmo dónde. así de verdad, te lo juro que casi la mayoría es, me los quiero llevar puestos. ¿Cuánto tiempo me duran? Sí, sí. Así de plano. Entonces, se terminan de convencer del tratamiento. Exactamente, es para terminarlos de convencer. Sí, qué padre, doctor, me encantan tus casos, me encanta tu trabajo. Tienes mil fans atrás de ti, de los cambios. Entonces, queremos hacernos carillas contigo. Ay, muchísimas gracias. Si te quieren contactar, ¿es en Instagram? En Instagram, yo nada más estoy en Instagram como arroba dr.ernesto rincón. Ahí pueden encontrar un poquito más del trabajo que yo hago. Digo, esto fue algo como un poquito dinámico para no, para que nada más como para disipar dudas, que vean un poquito lo que podemos lograr. La verdad es que cada caso para mí es un reto diferente y siento que podemos hacer cosas increíbles. Ahí también les dejé el dato del doctor Emanuel, en Ciudad de México para que vean cómo realmente tanto con resina, como yo siempre les he dicho, yo la resina sí la manejo, pero no a ese nivel. O sea, ese nivel de verdad está increíble. Hacer resinas o porcelanas, podemos mejorar nuestra sonrisa, que entendamos que no es como vender un tratamiento para todo el mundo. Tenemos que analizar si realmente es para nosotros este tipo de tratamientos y que funcionan más que nada. Siempre y cuando esté bien diagnosticado y bien planeado. Sí, ustedes como protesistas son artistas. O sea, ve esta foto, este es, es arte. Es el hecho de que no parezcan ahí como que nomás le pusieron un chicle, o le pusieron una pasta, o nomás le pusieron una resina embarrada. No, los dientes tienen texturas, tienen diferentes tonos. O sea, es un arte, no nomás es ir a que me pongan diseño de sonrisa, y es todo un arte. El chiste es que se vea natural, se vea bonito, mejore la sonrisa, mejore la confianza. Es como todo esto dentro del diseño de sonrisa que les brindas a los pacientes y me encanta. O sea, toda esa experiencia que dices de fotos, de que se involucren, de que les gusta, no les gusta, el antes y el después, como que todo eso es un proceso y es un arte, y al final dejas a pacientes súper felices. Yo veo tu cuenta de Instagram y los damos con una sonrisa, todos tus pacientes. Súper contentos. La verdad es que es todo un proceso porque de verdad los pacientes llegan, pues súper tímidos, y luego los vemos al final y todos ya en las fotos súper, o sea, ya les digo, no, pues ya parecen súper celebridades. Aquí ya a nadie le cuesta trabajo sonreír, o sea, y es donde vemos cómo realmente nos impactan, como un cambio que podemos pensar que es tan pequeño, cómo impacta tanto en una vida. O sea, hay un caso muy grabado que tengo de una paciente que le daba mucha pena sonreír, ya se había tratado en algún lugar, no le gustó su resultado, llega conmigo. Siempre yo platicaba con ella y bla, bla, tomábamos las fotos, se reía y me costó tanto trabajo porque siempre se tapaba y se tapaba y se tapaba y se tapaba. Logramos hacerlo, el caso queda súper padre y la veo en su revisión a los seis meses, y ella otra persona. O sea, ya se había cambiado el look y me platican. Les devuelves la confianza. Me dice, ¿qué crees? Que me ascendieron en mi trabajo. ¿Por qué? Porque ya me dijo, yo sabía que era muy buena, pero me daba pena hablar con la gente. Me dijo, ahora me desenvuelvo mucho mejor. Me ascendieron, estoy súper contenta. Me dijo, y todo por cambiar mi sonrisa. Ay, qué padre. Sí, cambias vidas, la verdad. Sí, la verdad es que más que dientes cambiamos vidas, y la verdad es que es como que lo que más me gusta de mi especialidad y de todo lo que podemos hacer. Ay, pues muchas gracias por traernos todos estos casos, tu conocimiento. No sé, la pasamos mi padre en esta plática. Aprendimos, vimos muchos casos. Muchas gracias por hacerlo tan dinámico y lleno de casos. Síganlo en Instagram. Si tienen alguna duda, quieren que los atienda el doctor. Él está en Irapuato, Guanajuato, México. Contáctenlo y de verdad, pásense, síganlo. Se van a emocionar todos sus casos. Somos un club de fans aquí. Ay, muchas gracias. Yo dije, la tengo que invitar a Don Toblog. Me da mucho gusto que aceptaras, que te hicieras un espacio en tu súper, súper atorada y compleja agenda. Agradezco que estés aquí, doctor Rincón. No, doctora, muchísimas gracias a ti de verdad por haberme tomado en cuenta. La verdad es que a ti ya te seguía desde hace mucho y ya había visto todo lo que haces y la verdad es que está increíble. Ya eres pionera en todo esto de las redes sociales tú. Entonces, la verdad es que me enorgullece que me hayas tomado en cuenta. Y sí, ya saben que me pueden buscar en Instagram. La verdad es que siempre ando bien ocupado, pero siempre les contesto a todos. O sea, me preguntan y les, les ayudo lo más que puedo. Si ya sean pacientes, estudiantes, este, colegas, este, si les puedo apoyar en algo, ya saben que yo con todo el gusto, ahí nos compartimos fotos, casos, tips y demás. Entonces, con todo el gusto yo los espero y este, y espero que, que les haya gustado, que haya sido interesante y que no, no se hayan aburrido. No, muchas gracias, doctora Ernesto Rincón. Y eres bienvenido a Don Toblog. Cuando quieras hablar de cualquier tema de prótesis, de implantes, lo que tú gustes, aquí eres bienvenido. Nos encanta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Te apuesto a que sí va a ser doctora. Va, muchas gracias. Síganlo en redes sociales, en su Instagram como dr.ernesto rincón. Y suscríbase aquí al canal de Don Toblog y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos, que estén muy bien.